Buenas, mirad, este vídeo vamos a ver cómo en el programa de contabilidad gestión MGD se contabilizan los anticipos de clientes y los anticipos a proveedores. Ya veréis que es muy sencillo siempre y cuando realicemos bien el alta de clientes y de proveedores. Ahí está el kit de la cuestión, ahí está el secreto, fijaos. Vamos, por ejemplo, a crear un cliente. Bueno, aquí tengo un montón de clientes creados ya, ¿vale? Bueno, pues imaginaos, aquí tenemos a Sancho Panza, RU Hoteles, un montón, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Sancho Panza. Bien, mirad, este cliente lo he creado, pero mirad, no he creado aquí su cuenta de anticipos. Es muy importante para la gestión de los anticipos a través del programa que cada vez que creemos un cliente aquí, en Sancho Panza, por ejemplo, imaginaos, o en proveedores, imaginaos, tiburones, ¿vale? El tiburones, ¿vale? Aquí creemos siempre su cuenta de anticipo. Vamos a crear la cuenta de anticipo del cliente y del proveedor que acabamos de ver, ¿vale? Y vais a ver el por qué. Bueno, os explico el por qué. Fijaos, si yo, por ejemplo, ahora emitiera una factura, imaginaos, facturas emitidas, a nuestro cliente Sancho Panza, ¿vale? Aquí arriba no me aparece nada, ¿verdad? Me aparece con varios IVAs, como ya vimos en otros vídeos anteriores, cuando en la factura aparecían diferentes tipos de IVA o una parte exenta, lo le damos ahí, pero aquí no me aparece nada. Vale, fijaos ahora cuando yo modifique el cliente Sancho Panza y le ponga que tiene una cuenta asociada de anticipos de clientes, veréis lo que me aparece. Fijaos, yo hago así, salgo, falta importe, no, perdón, le digo cancelar, ¿vale? Imaginaos, cliente Sancho Panza, yo lo crearía y aquí pondría su cuenta asociada. Vamos a ver qué cuenta, cuenta de anticipos, ¿cuánto es? La 4, 3, 7 puede ser de cabeza, no, eso es el envase de embalajes. 4, 3, 8, anticipo de cliente. Bueno, le voy a crear una subcuenta. Fijaos, si este cliente es el número 11, yo voy a crear la cuenta llamada, pues, 4, 3, 8, punto 11. Vale, y voy a llamar anticipos de Sancho Panza, ¿vale? De Sancho Panza. Bien, creo la cuenta y ahora la elijo, ¿ves? La pongo aquí. Cuenta de cliente, cuenta de anticipo y hago coincidir lo último tijito, eso es algo muy común que se suele hacer, ¿vale? Bien, perfecto, acepto. Bien, oye, el NIF me dice que tiene que ser una R. Entonces, bueno, pues, oye, lo cambio para que no haya problema. Esto ya sabéis que es bueno el que se comprueben, ¿vale? Bien, y ahora el proveedor que tampoco tenía, el tiburones tampoco tenía su cuenta de anticipo a proveedores creada, la creo igualmente. Y ahora vais a ver la diferencia. Fijaos, en este caso crearía una 400 anticipos, sería 407, ¿puede ser? Ay, no, perdón, vamos a buscarla primero. Bueno, aquí abajo, 407, anticipo de proveedores. Bueno, vamos a crear 407, ¿qué proveedores? El 5, pues, vamos a crear una que sea 407.5. Y ponemos anticipos a quienes estemos dicho a tiburones. A tiburones. Vale, a tiburones, bueno, perfecto. La signo, ¿vale? ¿Veis? Cuenta de proveedor, cuenta de anticipo a ese mismo proveedor. A ver, se puede utilizar la genérica, ¿de acuerdo? Pero, mejor hacer coincidir, no sé, igual que creamos una subcuenta para el proveedor, que haya una subcuenta para su anticipo, para poder gestionar mejor los anticipos, ¿vale? Bien, acepto. El NIF me dice que es un B. Perfecto, debería acabar en B, pues yo lo pongo en B y arreando. ¿Qué gerundio? ¿El NIF está duplicado? Me da igual, si estamos en un ejemplo. Sigue para adelante, tira mi 10, ¿vale? Bien, vamos a crear, por ejemplo, una factura emitida y recibida de anticipos. Sabéis que los anticipos son facturas. Muy importante, ¿eh? Y se facturan con IVA, ¿eh? Cuidado con eso. Bien, nueva factura, imaginaos. ¿Qué cliente? Sancho Panza. Bien. Y yo le facturo porque me ha dado a mí un anticipo. Fijaos que aparece ahora aquí, ¿o acordáis? Aquí no aparecía, aquí solo aparecía aceptar, cancelar y comprar IVA. No aparecía anticipos. Ahora sí, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues directamente, antes de hacer nada, yo le digo, quiero gestionar un anticipo, ¿vale? Y quiero crear una factura de anticipo, la creo. Oye, falta el importe, es verdad, si no lo he rellenado. Bueno, vamos a poner, imaginaos, pues, 1.210 euros. Vencimiento 06 del 12 del 19, ¿vale? Y creo la factura de anticipo, atentos. Anticipo. Creo la factura. Bien, ya me ha puesto anticipo. Bueno, vamos a ver realmente el ajuste. Perdón, la contabilidad. Fijaos, ¿qué me ha hecho? Sancho Panza. A. Clientes. A. Anticipo. Hacienda pública y va repercutido. Perfecto. Ya me ha hecho el asiento. ¿Veis? Por lo tanto, acepto y arreando. Imaginaos ahora que yo a Sancho Panza le hago una factura. Ojo, y le aplico el anticipo que ya previamente me ha ingresado en el banco. Bueno, a ver, esa es la factura. Habría que coger y decir ahora, cobro o pago. Vamos a cobrarla, evidentemente. Pues, sería un nuevo movimiento. ¿Cuál sería? ¿Cuál cogemos? Ya dijimos que se puede hacer de muchas maneras. Es una factura emitida. Vamos a buscarlo por facturas emitidas. Venga, facturas emitidas. Sancho Panza, aquí está, en verde. ¿Por qué no se ha cobrado? Vale, vamos a pincharla. Y la cobramos el mismo 6. Oye, si dijimos que era el 0,6, ¿no? Del 12, pues 0,6. La cobro. Acepto. Acepto. Pues ya he cobrado el anticipo. A ver, los anticipos se cobran. Se hace el doble asiento, pero un anticipo se cobra o se paga. Porque es un anticipo. Si no, no sería anticipo, ¿no? El concepto de anticipo va unido al cobro o al pago, evidentemente. ¿Vale? Vale. Ahora resulta que decimos, oye, vamos a hacerle la factura. Y aplicamos el anticipo. Eso que suele ser complejo cuando lo hacemos en papel por el tema del IVA. Ya veréis, qué fácil. Lo emito. Emito una factura. Emito factura nueva. Cliente. Sancho Panza. ¿Vale? Ojo. ¿Y qué importe? Pues ahora, antes la de 1.210, el doble. Vamos a poner 2.420, ¿no? 2.420, ¿no? El doble. Imaginaos que sería, pues lo vamos a cobrar el 30 del 12 del 19, ¿vale? Perfecto. Pero, ojo, esto es una factura que vamos a aplicar un anticipo. Volvemos a pinchar. Y me dice, oye, ¿creo otra factura de anticipo o compenso un anticipo que ya tenía de este cliente previamente contabilizado? ¿Lo voy a compensar? ¿Compenso? ¿Cuál? Ya me lo dice. Me dice este. Si hubiese más, yo compenso el anticipo que el que fuese. Pues selecciono este y acepto. Perfecto. Le doy a aceptar. Mirad. Bueno, esto sería prestación de servicio, en fin, la factura me da igual. Vámonos a contabilidad, a ver qué me ha hecho. Fijaos. Clientes. Anticipos. A. Venta de mercadería o prestación de servicio. Iba repercutido. ¿Y el IVA repercutido de qué es? De la prestación. 3.000. Menos. 1.000. Es decir, de 2.000. ¿Cuál es el IVA del 21% de 2.000? 4.000. Me lo hace automático. Todo lo que en papel suele ser complejo, es que lo hace automático. Le damos a aceptar. Con el proveedor sería igual. Trabajaríamos con facturas recibidas. Nueva factura recibida. Buscaríamos al proveedor. Tiburones. Crearía. Bueno, metemos los datos. Creamos su anticipo. Factura de anticipo. Una vez que hemos metido todos los datos. Y luego después recibiremos la factura donde se aplica el anticipo. El procedimiento es el mismo. Lo cambia. ¿Vale? Pero para que este procedimiento se pueda realizar y automatizar. Y no tengamos que irnos a ajustes de un asiento contable. Que es un auténtico coñazo. Por el tema del IVA. Ya sabéis que en lo anticipo el IVA es lo que fastidia. Pues simplemente cuando creemos un cliente. O creemos un proveedor. Vamos a hacerlo bien. Vamos a coger y vamos a decir. Venga, creamos el cliente. Cliente. Vamos a meter el CIF. El código de cliente ya de por sí se va incrementando. De forma consecutiva. Pero esto hay que crearlo. O bien lo dejamos en una cuenta genérica de anticipos. ¿Vale? De clientes. O creamos una subcuenta para ese cliente en concreto. ¿Vale? Pero de verdad. Hay que crearlo. Crear el nombre. Tal. Nuevas facturas. Creáis el tipo de cuenta a la cual se va a contabilizar. Si tiene. Acordaos. Bueno, en este caso es un cliente. ¿Vale? Si fuera, por ejemplo. Vamos a meter aquí. Cancelamos. Si fuera un proveedor. Ya sabéis. Un proveedor. Creamos también si ese proveedor o acreedor tiene cuenta de IRPF. Es decir, si sus facturas están sujetas a la atención como el alquiler. ¿Vale? Es decir, hay que meter todos los datos que podamos. Porque de esa manera el programa nos lo va a hacer todo mucho más fácil. Por eso es mejor a veces perder un poquito de tiempo en introducir bien los datos. Para que luego todo el procedimiento sea a golpe de ratón. De clic. ¿Vale? Entonces, bueno. Así es como se contabilizaría en el MGD. Lo que son los anticipos de clientes que recibes o los anticipos que tú entregas a tus proveedores. ¿Vale? Nada más. Con esto pues terminamos el vídeo de los anticipos de clientes o anticipos a proveedores. Venga. Ánimo.